El día de hoy, el presidente electo de México Andrés Manuel López Obrador, AMLO, viajó a Cancún, Quintana Roo, en el marco de su gira de agradecimiento a los mexicanos que le dieron el triunfo el pasado 1 de julio. López Obrador se reunió con el gobernador Carlos Joaquín González, junto a quien abordó temas relevantes como el Tren Maya y programas como Sembrando Vida, al igual que el traslado de la Secretaría de Turismo a Quintana Roo, y el impulso al turismo nacional. Círculo rojo grande almohadilla actualizado, se va a blindar la frontera norte contra la evasión fiscal. AMLO señala que prepara una acción de convencimiento para que los contribuyentes actúen con responsabilidad. José Luis González está ayudando mucho para que en esta transición se avance. Entre los temas que trató con el gobernador, AMLO destacó los siguientes. Se llevará a cabo el programa de zona libre en toda la frontera norte. Se bajará el IVA del 16% al 8%, y se reducirá el ISRA al 20% en la misma zona. Aumentará el salario mínimo en toda la franja fronteriza del norte. Los anteriores tres puntos buscarán aplicarse en Chetumal. Habrá zona libre. Se blindará la zona norte primero para que no haya evasión fiscal. Vamos a proteger a la ciudadanía y estamos trabajando con las autoridades locales. Sobre el aeropuerto, López Obrador dijo que en la consulta los ciudadanos expresarán lo que consideren conveniente, y que el voto de los ciudadanos será respetado. Ya tenemos que resolver el problema de la saturación del actual aeropuerto. Según los medios consultados, se prevé que pronto el presidente electo encabece un evento masivo en el Parque de las Palapas, Cancún. Con información del Heraldo de México y el Universal Photo, Elizabeth Ruiz barra Cuarto Oscuro Comentarios Powered by Facebook Comments